Bueno máquinas, hoy vamos a hacer el desafío del poder del amor Bueno, y nos dan este, ¿vale? que estáis viendo aquí Bueno, ese desafío consiste en que salen unos corazones y si lo cogemos nosotros, el oponente, la carta que haya tirado cuando esté en el radio de nuestra carta pues se volverá aliado nuestro entonces, pues es un poquillo complicadillo, ¿vale? pero ahí os voy a enseñar un mazo que es este que os enseño aquí que es con el que lo he jugado yo así que vamos a darle a ese desafío Bueno, como estáis viendo, nos quedan unas pocas partidas vamos allá, vamos con la primera así que desearme suerte y vamos allá como ya estáis viendo, coge esos corazones ¿qué pasa? que si tú ahora al lado de ese peca tiras algo que en el radio de ese corazón pues ya sabes que se va a volver aliado, ¿eh? entonces hay que tirar, por ejemplo, como hemos tirado esa lanzafuegos ahí y acabar con ese peca pero sin acercarse mucho no lo ha dado, no lo ha dado ese toque madre mía, tío la verdad que ha costado hacer ese desafío un poquillo, ¿eh? porque como estáis viendo ya esa lanzafuegos se ha vuelto de su equipo como diría yo bueno, ahí tenemos a mí estáis viendo ese mecano ha saltado y nos ha dado un toque a nosotros pero vamos a intentar coger un corazón nosotros y que se vuelva nuestro aliado SMK se viene contra nosotros pero esa lanzafuegos desde ahí está ayudando mucho, ¿eh? ahí estamos, máquina, esa lanzafuegos muy bueno, lanzafuegos pro vamos allá, vamos a ver ya le tenemos la torre con bastante daño al rival ahí estáis viendo esos dos corazones y tiramos ese monta y ya sabéis como tira algo al lado de ese monta de nuestro equipo se vuelve ahí estamos, máquina eso es justo lo que estaba diciendo tenéis que tener esa habilidad de decir bueno, le tiro monta y lo que tire para defenderlo nos va a ayudar a nosotros ahí estamos, muy buena muy bueno ese pega no lleva corazón o sea que podemos acabar fácil con él porque si no esos bats se hubiesen vuelto aliados de él así que cuidadín con eso ahí esos bats llevan corazón ese monta se viene para nosotros ya lo hemos liado bueno, ese globo lo defendemos vamos con ese con ese eléctrico buena muy bueno, muy bueno la verdad que he puesto en el mazo los bats evo y yo no confiaba en esos bats pero escucha esa evolución está muy muy guapa me ha sorprendido bueno, acabamos con esa torre cuida con ese peca y no empata la partida máquina pero bueno la central ya se la tenemos muy mal qué suerte hemos tenido tío no ha cogido el príncipe el corazón mira, mira se va ya solana ahí arriba hostia tío qué buena máquina bueno, pues ahí está la primera victoria que hemos hecho para conseguir ese banner ahí estamos bueno ese barco como estáis viendo está muy muy guapo ese esos caballeros bueno príncipe no y caballero bueno aquí os enseño el mazo que había dicho con el que estamos haciendo el desafío bueno pues vamos a seguir con ese desafío como ya veis nos quedan dos vamos a por ellas y vamos a conseguir de completar ese pedazo de banner vamos allá vamos con la siguiente como estáis viendo tenéis que tener la habilidad de tirarlo rápido ese mini peca como le tira algo al lado ya sabe no estáis viendo como no tira nada yo voy a tirar los bat pero ese mini peca no lleva el corazón aunque así aún así nos ha hecho muchísimo daño bueno el oponente llevaba esta le tiramos y se monta con corazón así que saballeta a ver si tenemos la suerte de que se haga liado pero no ha valido para mucho bueno ese tampoco ha cogido corazón o sea que podemos defenderlo bien con ese MK tiramos MK ahí bueno y bueno de momento vamos perdiendo la partida pero vamos a sacarla adelante yo creo ahí está ese eléctrico con corazón así que ya sabes que todo lo que se le acerque se vuelve aliado nuestro uy mira el mini peca que hostia máquina que pena tío que pena máquina ahí está ese eléctrico haciendo daño muy buena bueno ahí nos tira ballesta les tiro mini peca les tiro bat con corazón y esa torre esa torre cae esa torre cae oh que pena lanza fuego defendemos eso nos tira tronco tiramos anda no lo coge tío porque poco bueno ese monta acaba con esa pedazo de torre ese mini peca tampoco coge corazón lo podemos defender bien bueno yo creo que el oponente o no o no se ha quedado muy bien con la copla de que si tiran las cartas encima de los corazones no se han leído las instrucciones creo del del evento yo creo que no porque yo creo que no la ha utilizado ni una sola vez bueno esa ballesta está frita esos back como he dicho antes que me han sorprendido me está gustando esa evolución al final bueno monta ahí está trabajando también acabamos también con esa torre muy buena no ves yo como te digo me ha puesto la ballita no sé no 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 se ha no se ha dado cuenta de como se jugaba el desafío yo creo bueno quedan 17 segundos oye no me no me no me puedo confiar porque escúchame que que no se ha quedado con lo de los corazones pero como nos andemos como nos relajemos nos gana hostia máquina mira la central no me digas por poco tío ostras tío que me he confiado ahí pero bueno hemos ganado ahí está esa victoria y nos da esto nos tiene que dar bastante ficha de temporada ya no a 2000 venga pues ahí tenemos ya esas 2000 fichas de temporada bueno última partida tenemos que conseguir ese adorno esa princesa que está épica así que vamos a darle y vamos a conseguir ese banner completo bueno vamos a ver vamos a completar ese banner porre tío el banner ese animado estaba guapísimo el que llevaba el compi ese que es de los bats creo ¿no? bueno 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 cuidado porque es lo que te digo si tú tiras ese mini si yo vas a tirar ese mini peca al lado me va a hacer muchísimo daño tío bueno bueno ahí vamos esa bruja cuidado que lleva corazón a ver como defendemos eso flechas para acabar con ella y procurar no tirar nada cerca tendréis que tener mucho cuidado de no tirar nada cerca de lo que lleve el corazón porque si no como estáis viendo eso que viene por ahí como les diremos algo al lado ya estáis viendo esos bats se van con ellos ya no tienen corazón pero va a acabar con esas torres y empezamos la partida perdiendo nosotros máquina tiramos ese montaí a la desesperada un poquillo pero encima con el tiene Tesla madre mía tío bueno se la ha complicado un poco pero vamos a ver si podemos darle la vuelta a esto tenemos que tirar las cosas encima del corazón como estáis viendo ahora él también tira SMK ¿qué hacemos? vamos a tirar Mini P.E.K.A. ahí un poco lejos para que para que tarden en llegar ¿no ves? uy 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 madre mía hemos metido la pata ¿o qué? madre mía se nos complica la cosa a mí me cae arriba dándole caña esa lanzafuegos por favor dispara rápido bueno 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 yo creo que le empatamos a las malas arre tío nos tira eso ahí con corazón madre de Dios uy 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 nos la va a tirar nos la va a tirar madre mía madre mía madre mía madre mía qué mal tío bueno empatamos SMK hay que pararlo no lleva corazón madre mía por poco que no lleva corazón que coja el corazón esa esa pandilla muy buena tenemos preparada la lanzafuegos ahí ya Evo él tira la lanzafuegos Evo tenemos que ir a por esa lanzafuegos SMK con corazón bueno eso eso nos va a ayudar SMK con corazón ahí tenemos que tener mucho cuidado tenemos la torre a 104 nos tira me cae ahí para defenderse hace nuestro aliado y se la hemos liado tío se la hemos liado un poco ahí estamos a ver si le podemos hacer las 3 yo creo que sí ¿no? yo creo que sí lleva corazón con ese bar tío que buena que buena tío que buena que buena máquina hostia tío a 46 de vida que se me ha quedado esa torre ya hemos conseguido esa victoria esa princesa está guapísima muy 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 guapa la verdad que sí bueno ya me he puesto ese marco está bien guapo está chulo queda chulo ahí está ese marco muy bueno bueno vamos a abrir ese cofre también a ver si me salen cañoneros porque tenemos que seguir intentando mejorarlo una dos tres vamos máquina hemos tenido suerte esta vez tío hemos tenido suerte nada poquillos 16 pero está bien está bien muy bueno tío muy bueno seguimos ahí en el camino para poder mejorarlo bueno pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si así dejadme un like y compartid y como siempre os digo siempre os aviso pasarse por las redes sociales sorteo activo siempre máquina no 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 Gracias.